La interna en Telefe está que arde y dos de sus conductores estrella estarían disputándose sus lugares estelares en la señal. Así lo revelaron en Intrusos, América TV, donde Guido Zaffarell vio detalles acerca del distanciamiento entre los presentadores. Hay una grieta de conductores porque Marley fue desplazado y dicen en los pasillos de Telefe que este sería el último formato que le darían para conducir, disparó el panelista. Luego, en el aire de los mediodías de América TV, Marcela Tauro agregó, Del Moro está en un gran momento y lo están poniendo en lugares estelares, y añadió, el canal no está conforme con el rating, subrayó la panelista. En ese contexto, Zaffare precisó, salió carísimo, están buscando potenciar un programa que empezó bajo, señaló el periodista sobre el rating de Survivor. En América, Migue Granados criticó a la TV durante las últimas semanas, el streaming Olga estuvo bajo la lupa por el escándalo entre Pepe Cibrián y Toto Suar. Consultado al respecto en América TV, Migue Granados, uno de los accionistas de Olga, decidió dar su punto de vista y salir en defensa del canal. En la tele se ha dicho cada barbaridad, yo creo que, el streaming, está bajo la lupa porque ahora está de moda, reflexionó. Luego Granados explayó con acento agudo sobre el tema, es un programa normal de una mesa donde hay gente charlando. A veces se puede decir alguna barbaridad y se aprende, se pide disculpas. Pero para mí no es una cuestión de límites y no es un código del streaming estar fuera de lugar, expresó en una nota con Desayuno Americano, América TV. Finalmente, el conductor sentenció. Nosotros somos bastante televisivos, no somos streamers genéticamente.